En el proyecto Mejora de la Agricultura Familiar Campesina, a través de la innovación, conservación y uso eficiente de las fuentes de agua que permitan la restauración de ecosistemas del Cantón Espíndola, generando condiciones propicias para la resiliencia de la población frente al cambio climático, se aplicaron las siguientes tecnologías. Sistema de riego parcelario por aspersión, microaspersión y goteo. Para instalar estos sistemas de riego parcelario, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se realiza un diseño agronómico que consiste en calcular las necesidades totales de riego, determinar la dosis de riego, el número de secciones y turnos de riego y el análisis del caudal disponible. Luego, se debe realizar un diseño hidráulico, que tendrá como finalidad definir los diámetros y longitudes de las diferentes tuberías que componen el sistema bajo un criterio de optimización, que comprende el tiempo y frecuencia de riego, caudal disponible, dimensión de la tubería en la red de distribución y forma de operación, los accesorios de medición y requerimiento de filtrado. En goteo y microaspersión, depende del tipo y número de emisores por planta y por unidad de superficie. Una vez conseguidos todos los materiales para su construcción, procedemos a su instalación. Para el riego por aspersión se realiza la conexión a la red principal, la válvula de control, una línea de conducción parcelaria, los módulos de riego, las conducciones laterales, los elevadores, los emisores de riego y los tapones finales. Para el riego por goteo se realiza la conexión a la red principal, se arma un cabezal con válvula de control y filtro, la línea de conducción parcelaria, los módulos de riego, las conducciones laterales, los elevadores, los emisores de riego y los tapones. Para el riego por goteo se realiza la conexión a la red principal, se arma un cabezal que contiene una válvula de control, un filtro, el Venturi que sirve para la fertirrigación, las válvulas de descarga al módulo y la línea de conducción parcelaria. El módulo está compuesto por una conducción lateral en el que se instalan el conector, los chicotes y las cintas de goteo. Esta es la cortadora, sigue por el filtro y están las cortadoras que controlan el filtro con la salida y la entrada y salida del Venturi. Vamos a iniciar dándole mantenimiento al filtro, cerramos la cortadora de entrada de agua, abrimos para poderle dar mantenimiento al filtro, de esta manera le vamos controlando. Está limpio, es una manera de poder lavar, le podríamos lavar así y bueno, está un poco limpio pero siempre hay que hacer esta práctica para que no tenga problemas. Igualmente armamos, un poquito de presión. Bueno aquí ya estamos en la parte donde están funcionando las mangueras, vemos como caen las gotitas de agua. De esta manera nosotros fertilizamos y regamos. A la vez que estamos regando conectamos el fertilizante y estamos haciendo dos cosas, regando y fertilizando. Juntamente aquí tenemos con el Venturi, el Venturi funciona con este, es parte del Venturi. Entonces este es para poder conectar y fertilizar mediante goteo, aplicaríamos esta, de práctica que conectamos de esta manera. Bueno, tenemos conectado. Esta sería la manera del fertilizante que tendríamos preparado para aplicar. Para que esto nos funcione, pondríamos aquí directamente y abrimos esta parte de aquí y cerramos esta cortadora aquí para que el agua pase por aquí mediante esto. Y entraría el agua por aquí. Al momento le abrimos de ahí la cortadora que es el control de agua. Tendríamos que, este, este, el agua tendría que pasar por aquí para que vaya justamente pasando por el Venturi. Le abrimos esta cortadora, pasaría directamente el agua por aquí que seguiría a los cultivos. Aquí le manejamos ya el Venturi. Esta es la válvula que le abrimos y justamente ahí es donde el Venturi inhala esta parte de aquí, inhala el fertilizante, conecta a la corriente de agua y va repartiendo por cada goteo. Este es el a las barreras donde nosotros produciríamos lechuga, cilantro. Aquí justamente ya pasó la producción. Entonces, para evitar un poco el desgaste, tratamos de recogerlas y cubrirlas un poco. Finalmente, la duración de vida de estos sistemas de riego dependerá del mantenimiento que se les dé. En el caso del sistema de riego por goteo, su duración será de 3 a 5 años, por aspersión y microaspersión sobre los 10 años.